Con alegría y mucho sabor, seguimos haciendo bailar a mi Ecuador, yo soy Jameson Fabián Te canta con amor, Ceci, tu rumberita Y para poner seguridad, yo soy mi club, juntos a bailar y a gozar en estos carnavales Que bonita es la vida, la vida de soltero, que bonita es la vida, la vida de soltero Esta noche estoy contigo, mañana con quien será, esta noche estoy contigo, mañana con quien será Ay, 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 goza, goza el carnaval, uy, 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 solo por el carnaval Ay, 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 goza, goza el carnaval, uy, 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 solo por el carnaval Tengo mi alma entera, tengo herido el corazón Tengo mi alma entera, tengo herido el corazón Dime, dime mi guampito, como calmo este dolor Dime, dime mi guampito, como calmo este dolor Ay, 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 goza el carnaval, uy, 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 que bonito es carnaval Ay, 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 baila y goza el carnaval, uy, 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 que bonito es carnaval Vean mis guambras, agarren a la J1 y péguenle su maiciada Y de paso, una bombeada también, pero con bombas grandes, por favor Oiga mi Ceci, ¿y cómo se bailan estos carnavales? Hable serio, mi Zú, con los pies pues con qué más ha de ser Y de paso, ya irá pidiendo permiso Oiga Jinto, pase, pase el maldecito Y sirva la rica chichita Ay, garacho, madurazado Pase, pase mi guitarra, te entonaré esta canción Pase, pase mi guitarra, te entonaré esta canción Yo cantando, tú bailando, ahora en este carnaval Yo cantando, tú bailando, ahora en este carnaval Ay, 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 goza, goza en carnaval Uy, 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 solo por el carnaval Ay, 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 goza, goza en carnaval Uy, 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 solo por el carnaval Oiga mis buddies, a jugar sin preocupación, pero con moderación Con traguito en la cabeza, no siento la pobreza Con traguito en la cabeza, no siento la pobreza Si van una, si van dos, que este año pago yo Si van una, si van dos, que este año pago yo Ay, 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 baila y goza en carnaval Uy, 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 qué bonito es carnaval Ay, 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 baila y goza en carnaval Uy, 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 qué bonito es carnaval Y estas son las tradiciones lindas de mi Ecuador Vamos a bailar lo sabroso Eso, eso, así, así Estudio de City Music Eventos Internacional Calidad que se siente, se siente ¡Uh!